El Centenario de la América ha sido para llorar, los acusan de plagio La pesadilla todavía continúa El Cruz Azul fracasa en la Copa, en la Liga, en las canicas, en los tazos, en la Matatena, en todo No da una y Tomás Boy deja de ser el técnico de la máquina El Tiburón perdió ante los rayos del Necaxa Ya no podrán sacar los 10 puntos que prometió el maestro Carlos Reynoso Dos mujeres ganan el Premio Estatal de Deporte en Veracruz El Estado no dará ni un solo peso del premio económico, todo se lo llevo el gordo Yo soy Alex Tapia y esto es Fuera de Lugar La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación o algo que se ha contraído Una palabra ya dada y hecha Por ejemplo, yo me comprometo a sacar 10 puntos de los 15 que restan en este campeonato Así es, fue el estandarte con el cual el maestro Carlos Reynoso regresó como técnico a los Tiburones Rojos de Veracruz Ya perdió ante León y ya perdió ante los rayos del Necaxa Y matemáticamente es imposible sacar los 10 puntos porque solamente restan 3 partidos O sea, 9 unidades, nada más El compromiso de Reynoso fue llevar a Veracruz a la sumatoria de puntos ya mencionada Pero eso fue algo y será todavía más complicado Porque a Veracruz en los últimos 3 partidos han metido 11 goles Y los 2 que ha dirigido el maestro los ha perdido Han sido arponeados de manera importante Es verdad, mejoraron Hay un estilo de juego marcado y todavía se acercan a poder sacar el resultado Sin embargo, no olvidemos que esto no es de merecimientos Y aunque el maestro diga que no merecían perder Se gana en la cancha Y aunque Pitágoras volviera a nacer No se pueden conseguir estos 10 puntos A Veracruz solamente le restan 3 partidos Contra Pumas Contra Monterrey Y contra los Cholos de Tijuana O sea, 9 Y de los 9, quién sabe si puedan sacar solamente uno Les voy a contar un chiste Había una vez un equipo llamado El Cruz Azul ¿No les dio gracia? Es que los chistes de ahora de la máquina prácticamente no dan ris Ahora la máquina la volvió a hacer Volvió a fracasar ante su gente Eran cuartos de final de la Copa MX Cuando tenían todo para ir a la siguiente ronda jugando en casa con su gente Pero no fue así Los gallos blancos de Querétaro llegaron y los picotearon Ante la misma afición de la máquina Que queda poca, pero todavía queda Y es fiel a su equipo Y Cruz Azul ha quedado eliminado La historia no quedaba ahí Porque todavía el Cruz Azul en la liga tenían una oportunidad De demostrar que son un equipo grande Lleno de esperanza De corazón De gente buena que trabaja y mira de frente Pero no fue así La máquina volvió a caer ante su gente Cayó en el último minuto ante el Puebla de la Franja Y como resultado Están lejos de la liguilla del fútbol mexicano Y además El jefe Boy renunció Como técnico del Cruz Azul Al término del partido ya con la calentura un poquito más baja Según el jefe Boy Mencionó en entrevista con la cadena internacional ESPN Que él fracasó rotundamente con el equipo Pero que no solamente él había hecho lo que sucedió con el Cruz Azul Sino que había recibido ya un equipo perdedor Y se quedó en la etapa de transición Y reconstrucción del mismo plantel ¿Ahora qué, Tomás? ¿Ahora qué? ¿Y cómo dejar a Kinky? ¿A dónde van? Así que vayan preparando memes, burlas y llantos De los aficionados de la máquina celeste Porque este año No volverán a ser campeones Llegamos a nuestro querido y hermoso puerto de Veracruz Porque aunque le hagan cochinada y media Y se escapen con todo el dinero del Estado Sigue siendo hermoso nuestro puerto En estos días En donde hacen sus niños las olas del mar Eligieron a los y las ganadoras Del premio estatal de deportes Mismo que en este año fue para dos mujeres Dolores Hernández, Monzón Clavadista, Olímpica Y Ángeles Ortiz, campeona paralímpica Fueron galardonadas con el máximo premio del Estado En esta ocasión Solamente de nombramiento Porque Veracruz no dará ni un solo centavo de premio económico La clavadista Jarocha Quien tuvo su primera participación en Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Sume ya su tercera ocasión en ganar este premio 2012, 2014 y ahora también en el 2016 Sin embargo Aún el Estado de Veracruz le debe 15 meses de beca deportiva Por su parte La nacida en Tabasco Radical en Veracruz Y compitiendo por el mismo Estado Ángeles Ortiz Es la segunda vez que gana este reconocimiento 2008 Y ahora en el 2016 A Ángeles, ¿qué creen? También le deben meses de beca deportiva Y también estímulo por lo que consiguió en Río de Janeiro En esta ocasión No habrá premio en estímulo económico por parte del Estado Solamente por la CONAD 110 mil pesos a dividirlos entre los cuatro ganadores Y es que todo el dinero Se fue de Veracruz Hace algunos días Y quién sabe en dónde Por su parte El Instituto Veracruzano del Deporte El IBD Sigue en las últimas Sin dinero Sin recursos Sin proyectos Y teniendo A su encargada de despacho Fátima del Ángel Impulsando zumba masivo Para señoras Que tras el ejercicio Se comen siete picadas Una cola De dieta Para no engordar El América Ese equipo que cumplió Cien años de vida Que no hubo festejos al por mayor Y que no hubo fiesta La pachanga Fue para todos los que odiamos A la América Tras la entonación del aburrido himno de la América Al medio tiempo del partido Entre el cuadro americanista Y los xolos de Tijuana Comenzó la ola de críticas Hacia el club Ya que el himno Según creado por el grupo Matute Era muy Muy parecido Al del Sevilla Que también fue creado Para sus cien años de vida Pero ahí no quedó la cosa Luego De que este himno Fue a la mosca en la sopa El negrito en el arroz El americano Anunció que no volverá A usar nunca Jamás en la vida De ninguna galaxia Del universo Este himno ¿Por qué? Porque ha ocasionado Muchos problemas En un comunicado de prensa El propio club Aseguró que el señor Jorge D'Alessio Presentó dicha canción En el medio tiempo del partido Previamente mencionado Y que bueno Fue creado Y pedido por el propio Club América Y tanto Con las críticas Y con lo que se ha venido Del Sevilla No lo van a poder ocupar Nunca más En la vida El equipo América Se deslindó De la composición Que hizo Jorge D'Alessio Y entonces Basta Con el himno aburrido Del centenario Pero Ahí no quedó la situación Y con eso no bastaba Con los 100 años De las águilas Del América Pasaron horas Y las águilas Volvieron a estar En el centro De las críticas Resulta que el AME Utilizó un logotipo Para invitar A sus aficionados A este partido Ante los Yolos De Tijuana El juego del centenario Pero ese logotipo Era muy parecido también Al de la fuerza aérea De los Estados Unidos De América Les cuento El logotipo Fue creado Y lanzado En redes sociales Por un aficionado Tanto revuelo causó Y tanto gusto También ocasionó Que el América Lo tomó Y lo publicó En sus redes sociales Siendo así Otra vez El punto de críticas En el logotipo Se observa Una hila Diseñada Con las alas abiertas Es ahí En donde todo mundo Supimos que también Era el logotipo De la fuerza aérea De los Estados Unidos América todavía No termina Con la pesadilla Del centenario Porque además Vendrá el clásico En la semifinal De Copa MX En donde ya Jorge Vergara El dueño de las Chivas Amenazó Con plagiar el resultado Del clásico anterior 3-0 para Chivas Yo soy Alex Tapia Y esto fue Fuera de Lugar Nos vemos a la próxima Aplicinwa Jajaja ¿Vas a Curtir False es un recognizaje? Y deze Vasapa